Si la soledad te enferma el alma Si el invierno llega a tu ventana No te abandones a la calma con la herida abierta Mejor olvidas y comienzas una vida nueva Y respira el aire todo Sin el vicio de las dudas Si un día encuentras la alegría de la vida Sé feliz, sé feliz, sé feliz Sé feliz Con los colores de una mariposa Vuela entre las luces de la primavera Si te imaginas de la lluvia te desnuda Juega en los mares que despiertan A la luna y sé feliz Sé feliz, sé feliz Sé feliz Si la soledad te enferma el alma Si la soledad te enferma el alma Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Sé feliz Gracias.